¡Muchísimas gracias en primer lugar a Restauración News por tenernos aquí hoy con vosotros y a todos vosotros por estar presentes. Yo creo que venimos a hablar de un tema realmente interesante e innovador para la industria y creo que realmente va a generar un cambio de paradigma en cuanto a los canales de venta. Nosotros desde DeliverEct hemos lanzado una nueva herramienta para habilitar las redes sociales como nuevo canal de venta y forma de interactuar directamente con los clientes y ahora vamos a comentar por qué es tan relevante o tan interesante para la restauración. Un momentito, perdonad, problemas técnicos y vamos a la presentación. Pero bueno, antes de empezar la presentación me gustaría haceros una pregunta y me gustaría pediros que levantaseis la mano todos aquellos que hayáis utilizado redes sociales en la última semana para que podamos ver más o menos el impacto. Casi todos, excepto algún caso de desconexión digital lo utilizamos casi todos. Entonces, bueno, realmente es una reflexión el que nosotros como marcas tenemos que estar allá donde estén nuestros clientes, ¿no? Y además es una herramienta que permite una interacción estupenda con vuestra propia base de clientes. Entonces, bueno, para contextualizar un poco la oportunidad de negocio que esto supone para las marcas de restauración, me gustaría dar algunos datos bastante interesantes, como puedan ser que 23 millones de usuarios, esto, bueno, todos los datos son de un estudio del IAP y Nielsen del año 2022 y nos indican que en España teníamos 23 millones de usuarios activos de una edad entre 18 y 39 años. Estos datos únicamente van a continuar creciendo. Luego vemos que 9 de cada 10 usuarios lo usan semanalmente, entonces hay un uso recurrente. Y 90% de los usuarios siguen o interactúan al menos a tres marcas. Esto es un dato muy importante. Significa que las marcas están sabiendo generar contenido interesante y relevante para sus usuarios y están sabiendo conectar con ellos. Entonces, bueno, esto se traduce también en que 96% de las marcas tienen ya una cuenta oficial en Instagram y en diferentes redes sociales. Esto atestigua la importancia y que realmente las marcas han entendido esa importancia al tener presencia en redes sociales, ¿no? Y, bueno, pues vemos también como el 30% de los usuarios ya han realizado una compra en Instagram. Sea el producto que sea, ya hay un hábito de consumo. El cliente ya lo entiende como un nuevo canal de venta y todas las herramientas que van alrededor. Y, bueno, pues vemos también que es una herramienta donde el usuario pasa bastante tiempo todos los días, 53 minutos de media por usuario, lo cual realmente os da bastante tiempo para conectar de una forma eficaz con esa base de clientes, ¿no? Entonces, bueno, la gran pregunta es, una vez hemos desarrollado unas redes sociales potentes, ¿cuál es el objetivo del restaurador? ¿Qué hace un restaurador o qué hace una gran marca con unas redes sociales trabajadas, cuidadas, con un público que está realmente engaged con la marca? Pues al final lo que va a intentar es monetizarlo, ¿no? Va a intentar redirigir ese tráfico y esa base de clientes a un canal de venta. Tradicionalmente, vemos que todas las marcas directamente en Instagram han añadido el link o a su canal propio o a los agregadores. Y, obviamente, yo creo que existe un incentivo mucho más potente a que el restaurador se traiga el dato del cliente a su canal propio, ¿no? Y realmente capture el dato y tenga un mayor control sobre toda la experiencia de compra. Entonces, bueno, yo creo que lo más lógico, como hemos dicho, para capturar y monetizar esta oportunidad que presentan las redes sociales, lo más lógico es redirigir a canal propio. Sin embargo, hemos visto durante los últimos años un esfuerzo muy importante por parte de las marcas en este desarrollo de canal y hemos visto retos que son bastante comunes en todos estos casos, ¿no? Como, por ejemplo, cómo migrar de una forma efectiva y convertir a los clientes. Cuando hablamos de migrar, hablamos de darle un incentivo al cliente lo suficientemente potente para que deje de considerar pedir en Globo, donde ya tiene ese hábito de consumo, donde posiblemente tenga la suscripción Prime y no le salga gratis el reparto. Bueno, pues realmente tenemos que dar un incentivo muy potente al usuario para traérnoslo a nuestra web. Y cuando hablamos de convertir al cliente, normalmente vemos que el 60% de los clientes se caen cuando les pedimos rellenar sus datos personales. Cuando le decimos, oye, por favor, danos tu email, tu teléfono, pon aquí los siguientes datos, eso es algo que le da mucha pereza al consumidor. Se lo tenemos que poner lo más sencillo posible para que podamos realmente convertir ese tráfico que hemos migrado de las redes sociales. Luego hablamos de ofrecer una experiencia de compra sencilla. Obviamente, todos los agregadores ya ofrecen una experiencia realmente depurada. Tienen grandes equipos detrás de toda la experiencia. Pues es lo mínimo que esperan. Que la experiencia de compra sea lo más sencilla posible. Y no solo de compra, sino la postventa también es muy importante. La geolocalización del pedido, el tener las expectativas controladas del cliente. Una buena atención al cliente postventa. Bueno, pues también es una gran dificultad. La rentabilidad, yo creo que quizá pueda ser el mayor reto a la hora de crear este canal propio. Porque al final depende de la naturaleza del producto que queramos ofrecer. De si el ticket medio va a ser más alto o más bajo. Obviamente, cuanto más alto sea el ticket medio, más facilidad para rentabilizar este canal. Porque al final es el restaurante quien asume el coste del reparto. Y tener en plantilla una flota de riders con la tecnología adecuada detrás es un coste intensivo. Y trabajar con empresas como Catcher, Closer, Stewart, Global for Business, Super Direct. Pues al final también tienen un coste que necesitamos justificar con este ticket medio. Para realmente rentabilizar este canal. Y bueno, luego hablamos también de lo que comentábamos. Aparte de ofrecer un incentivo potente al cliente para que venga, necesitamos fidelizarlo. Y que repita, que le guste la experiencia de compra. Que se quede con nosotros en nuestro canal. Para ello vemos que desarrollar un sistema de fidelización acorde a esas necesidades innovador. Que le llame la atención al cliente, pues es también muy importante. Entonces, bueno, desde DeliverEct hemos lanzado la herramienta que comentaba al principio, de Social Media Ordering, para intentar atacar muchos de estos retos. Que realmente vemos que han sido muy comunes a lo largo de los últimos años en grandes marcas de la restauración. Y les facilitamos el habilitar todas las redes sociales como nuevo canal de venta e interacción con los clientes. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos tanto de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Google Business. Al final, allí donde estén vuestros clientes es donde tenéis que estar vosotros también. Y bueno, pues para ello es un nuevo canal directo y rentable para conectar con los clientes. Cuando digo canal directo, es lo que comentábamos antes. Os da un espacio muy potente para contextualizar lanzamientos de producto. Para contextualizar promociones. Os permite realmente captar la atención del cliente, ¿no? Y cuando hablamos de rentable, también ofrecemos bastantes palancas para asegurar esa rentabilidad del propio canal. DeliverEct en este caso no comisiona, lo cual os da un margen mayor para repercutir en el propio cliente a través de la fidelización, por ejemplo, y ofrecer ese incentivo. Y bueno, hay otra serie de palancas, como la herramienta que tenemos de dispatch para buscar las opciones de reparto más eficaces en todo momento, a través de subastas a tiempo real. Os permitimos establecer costes de gestión, que es un concepto que han introducido los agregadores y el cliente ya está bastante acostumbrado a pagar, por lo tanto, no es tan sensible y garantiza esa rentabilidad. Y finalmente, con los gastos de envío, también los podréis personalizar para aseguraros en función al ticket mínimo y el coste de reparto, para asegurar que cada envío sea un envío que hagáis que sea rentable. Luego hablamos de otro tema muy importante, que es la posesión del dato del cliente. Los compañeros que estaban aquí en la mesa abierta antes comentaban la importancia de entender el ciclo de vida del propio cliente. Hoy en día, esto es una gran dificultad. No tenemos los suficientes datos, o estamos al menos al inicio, porque realmente tenemos tantos grupos de consumidores como podamos diferenciar, para darles un trato diferente y hacer campañas realmente efectivas de marketing. Tenemos campañas de reactivación para usuarios que han pedido hace poco y probablemente se hayan olvidado. Tenemos campañas para nuevos clientes, para los mejores clientes, para clientes fidelizados. Y bueno, pues como comentaba, cuanta más información tengamos, podremos hacer una segmentación mucho más efectiva y por ende, campañas de marketing mucho más efectivas también con un presupuesto más limitado. Luego hablamos del proceso de compra sencillo. Toda la herramienta que venimos a presentar al final consta de un proceso de compra de tres clics únicamente. Una de las grandes ventajas, que como comentábamos antes, el 60% de los usuarios se caen en este paso concreto, es la creación del usuario, la creación de la cuenta del cliente final. Aquí tenemos una gran ventaja. El usuario en Instagram ya tiene la cuenta creada y ya tiene sus datos reflejados. Entonces no necesita ni introducir ni teléfono ni email. Y de hecho, si ha realizado una compra previa en Instagram, vamos a guardar hasta los datos de pago. Y el 30% de los usuarios, como vimos al principio, ya han realizado una compra en Instagram. Lo cual agiliza todo el proceso de compra, mucho más todavía, favoreciendo la conversión. Y bueno, pues luego vamos a hablar de la API de fidelización. Nosotros estamos abiertos a integrarnos con otras soluciones de fidelización, porque entendemos que es muy importante para la marca el ofrecer una experiencia homogénea en todos sus canales de venta de su herramienta de fidelización, para que alguien que vaya al local pueda consumir su crédito en delivery, en el canal propio o en agregadores, viceversa. Entonces, entendemos la importancia de ofrecer ese incentivo potente para traernos al cliente y que sea exactamente homogéneo a lo largo de todos los canales de venta. Y bueno, me he dejado sin duda la mejor parte de la presentación para el final, que yo creo que es lo que realmente va a revolucionar la industria, que es el hecho de que estamos conectados vía API con Meta para podernos beneficiar de su algoritmo Pixel. No sé si estáis familiarizados con el término, pero básicamente Meta lo que nos permite cuando creamos una campaña de marketing es crear una audiencia objetivo y nos da una cantidad de datos que es espectacular. Vamos a poder decir, yo quiero que le muestres los anuncios a los clientes que estén en un radio de dos kilómetros a la redonda de todos mis locales, que ya hayan hecho una compra con tarjeta, que tengan entre 18 y 40 años. Bueno, realmente vais a poder darle tantísimos puntos de información al algoritmo y con cada campaña nos va a ayudar a encontrar al público cada vez más afín a vuestra marca, que sea más probable que termine convirtiendo y que termine realizando un pedido. Entonces, esto realmente me gusta compararlo con tener un buen posicionamiento en agregadores. Si tú estás en la segunda posición del carrusel de Globo, de Uber o de Just Eat, eso se traduce en ventas. Es visibilidad para la marca. Pues exactamente igual. Que tú desarrolles la capacidad de encontrar a tu cliente de una forma eficaz y que encima puedas cada vez ir refinando ese conocimiento del cliente, es un activo intangible a desarrollar de un valor incalculable. Ahora mismo, ningún otro canal de venta te permite encontrar a tu público objetivo y te permite no solo encontrarlo, sino irlo perfilando con el tiempo. Esto va a ser un antes y un después. Gigantes tecnológicos como Meta, poniendo a vuestra disposición toda su tecnología para que podáis accionar ese dato. Como comentábamos antes, hacer ese dato humano y que tenga una acción detrás. Entonces, por eso, estamos convencidos de que esta herramienta, una vez se vaya generando un hábito de consumo por parte de los clientes y una adopción por parte de marcas, pues va a revolucionar sin duda la industria. Dándoos más poder para la creación de ese canal propio, reduciendo la dependencia de los propios agregadores y pudiendo accionar todo ese esfuerzo que ya habéis hecho en las redes sociales. Al final, prácticamente todas las marcas, 96% de las marcas, ya han realizado un esfuerzo muy importante en construir unas redes muy cuidadas, en cuidar las comunicaciones con sus clientes. Ahora lo que facilitamos es esa transición para capitalizar la oportunidad que presentan las redes sociales y convertirlos en ventas a través de un canal que va a ser propio. Y bueno, para terminar la presentación, me gustaría pediros que hicieseis vosotros mismos un pedido a través de Instagram para que comprobéis de primera mano lo sencillo que es. En menos de un minuto, yo creo que lo podemos conseguir todos. No sé si tendréis Instagram preparado, pero bueno, os pediría buscar la cuenta de Insta by DeliverEct, con el propósito de esta demo. Pulsar en el link de pedir comida, que es lo que estamos habilitando en este caso, y os va a redirigir a el menú. Bueno, vamos a seleccionar DeliverEct Office Paris, seleccionar cualquier artículo, el que más os llame la atención, y como datos de pago, os pedimos poner efectivo, pues para que no nos cobren en la tarjeta y podáis ver también la experiencia post-venta, donde vamos a generar un link para hacer todo el seguimiento del pedido, incluso la geolocalización del mismo, para gestionar esa expectativa del cliente. Obviamente no va a venir nadie a entregarnos el pedido aquí, no os preocupéis, podéis pedir lo que queráis. Y bueno, realmente yo creo que el que uno mismo lo pruebe demuestra la simplicidad y el potencial que tiene para llegar a un público objetivo tan amplio. ¿Alguien lo ha conseguido ya por ahí? ¿Alguien lo ha conseguido ya por ahí? Bueno, genial. Pues por resumir un poco la presentación, ya he visto que algunos lo habéis conseguido por ahí, muchas gracias por la demo en directo. Bueno, pues por resumir, existe una gran oportunidad de negocio en las redes sociales, los números lo demuestran. Capitalizar esta oportunidad normalmente ha venido acompañada de grandes retos al migrar ese tráfico al canal propio. Y bueno, gracias a herramientas como la que acabamos de presentar, os ayudamos a hacer frente a algunos de esos grandes retos, como pueda ser la pérdida de conversión cuando el usuario se cree la cuenta, el hecho de no tener datos para enfocar al cliente, adaptarlo con vuestros programas de fidelización, y bueno, sobre todo ir desarrollando esta capacidad de encontrar a vuestro público objetivo, amante de vuestra marca, cada vez de una forma más eficaz. Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya parecido interesante, y feliz miércoles a todos.